¿Cómo están, Mac? Un gusto tenerte nuevamente acá en Paracas para el tributo al mar, que es el Yacumama 2024. ¿Qué te acontece a ti llegar a esta ciudad? Hola, ¿cómo están? Yo muy contento que siempre cuenten con nuestra presencia. Y nosotros lo hacemos con mucho cariño porque sabemos que es un esfuerzo tremendo de parte del organizador y queremos aunarnos a ese trabajo porque es cuestión de... se trata de rescatar nuestra identidad. Y creo que es un gesto muy bonito de parte del sector empresarial que hagan este tipo de eventos porque justamente se trata de nuestra peruanidad, nuestra cultura ancestral, ¿no? Como es el Yacumama. ¿Pero qué siente Mac Salvador cuando llega a la ciudad de Paracas y hay pues un gran tributo y sobre todo que la gente te espera a ti para recibirte, tu gran música? Un gran orgullo por ser peruano, por ser parte. Yo soy de Ica. ¿Saben que yo soy de Ica? Un gran orgullo por ser peruano, un gran orgullo por ser peruano, un gran orgullo por ser peruano. Entonces, por eso yo me uno. Siempre ese trabajo desde que empezó, hace no sé cuántos años, más de 10 años creo yo. Más de 10 años, claro. Y muy contento. Y mi banda también está contagiada por esa emoción. Por eso venimos todos contentos, toda la banda. Pero tú ya eres, como se puede decir, conocido acá en esta zona de Paracas y Eduardo siempre confía en ti y te llama para que interprete esa música latinoamericana que tanto gusta, ¿no? Sí, aunque hay que corregir, mi música no es latinoamericana, mi música es peruana. Peruana, pero dentro de lo que es latino. No, no, no. Latinoamericano se le ha llamado y mal llamado porque, bueno, los conceptos es latino cuando hay grupos que agarran de diferentes sitios, ¿no? Canciones de diferentes países. Por eso se le termina latinoamericano. En cambio yo no hago de diferentes, yo hago mis composiciones. ¿Qué tipo, qué tipo haces? Sí, mi música es andina peruana. Andina peruana. Está dentro de eso está trova andina, andina peruana. Y ahora último que he hecho la versión flamenco andino. Flamenco andino, o sea que hay en la parte de España. Claro, yo me fui a grabar 10 temas allí en España, 10 de mis mejores temas. Y lo he versionado en un nuevo estilo que se llama flamenco andino. Una fusión con guía. Y bueno, el término flamenco andino no existe hasta que lo puse yo. Claro, claro que sí, claro que eso es algo novedoso. Y eso lo vamos a escuchar hoy día. No, ese es un proyecto para otras ocasiones porque hay que traer músicos allá. Pero enfocándonos en lo del Yacumama, es una bonita oportunidad para agradecer a toda esa gente que está apoyando este bonito gesto, esta bonita voluntad del empresario, porque es una bonita forma de agradecer al agua, al mar, que nos da vida. Toda la riqueza que nos brinda el mar, ¿no es cierto? Así es, claro. No solo riqueza, sino también vida, identidad. Max, era un proyecto nuevo, hace 15 años. 15 años que empezamos el nuevo proyecto y empezamos contigo. Claro, claro. Sí, en un momento cuando yo escucho fue grabar, ¿no? También. Yo me acuerdo cuando fui a Buscarta-Lima y quería un proyecto nuevo. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo cuando estábamos en Nazca porque tú eres nazqueño. Exacto. Y eres Camilo Sesto, ¿eh? Sí, yo hacía muchas cantantes, yo cantaba de Ricardo Montaner, Camilo Sesto, yo era verdadista. Desde ahí te conozco, Max, y yo quiero decirte, mira, para nosotros, un orgullo, los últimos 15 años, no, los últimos 10 años, las que ven la pieza del Pagualmar. Sí, 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 es verdad. Y es parte de Tinti y Alba. Así es, y yo lo hago con mucho cariño, de verdad, yo lo hago con mucho cariño. Mira, hace poquito, nosotros hemos llegado hace 10, 15 minutos ahorita. Ah, recién llegado ahí. Nosotros hemos tocado en Lima y yo realmente estoy cansadísimo porque no solo he cantado, he tocado, porque desde la mañana estamos en la prueba de sonido, hemos tocado a las 2 de la tarde, la prueba de sonido es a las 10 de la mañana. Claro, claro. Ya, mira, no he dormido absolutamente nada, me he venido volando, manejando, hemos llegado acá porque queremos estar acá. Yo acepto esto a Eduardo porque yo no me siento parte en el aspecto de que soy gestor o no. No, para nada, pero sí de a uno a ese sacrificio que hace Eduardo porque valoro su trabajo, de verdad, y es un gran tipo que merece, merece consideraciones y por eso estamos acá. Cansado o no, ahí vamos. ¿Cuántas canciones aproximadamente vas a tocar? Aproximadamente una hora y media. ¿Hora y media? Una hora y media. ¿Es un concierto completo? Claro, claro. Ya, un concierto completo, ¿no? No, pero viene por máximo los cariños acá. Claro, claro. Cuando más viene acá, a Paracas, viene por máximo los cariños, es una persona que es más, es un trovador del que no creemos en el Perú. Claro que sí, es muy conocido. Nosotros nos sentimos orgullosísimos de tener a Max Salvador en esa parte de la región. Claro. Y con canciones propias, canciones propias, canciones propias. Tú propias, tú compones tus canciones. Es escuchar a Facundo Cabral en Argentina y escuchar a Max Salvador en el Perú. Sí, así dicen, ¿no? Pero más allá de eso, es verdad, yo soy compositor, cantante y arreglista. Yo hago conciertos, pero generalmente, o sea, casi el 100% son mis composiciones las que yo ofrezco como rabillete de espectáculo. ¿Y qué instrumentos fusionas para esta oportunidad? Siempre hemos fusionado batería, guitarras, acústicas, kena, saxos, últimamente piano conmigo que está tocando en la banda. ¿También? Sí, sí, sí. Más allá de las funciones, es el estilo, el formato. Es un formato que no hace ningún músico peruano. El formato que yo tengo no lo hace nadie más que Max Salvador. Es lo interesante. Más allá si es bonito o no es bonito, si es el mejor o el peor. Más allá de esa connotación, es que es distinto, es único, que pertenece solamente a Max Salvador. ¿Y cómo llegaste a España y esa fusión con el flamenco? Yo quiero despedirme amigo, yo quiero despedirme porque ya es... Es una cosa que va a salir más adelante. Más adelante va a salir. Perfecto. ¿Sabes qué? Lo dijo el señor. Ya. Más allá de la música latinoamericana, directa, directa, por la parte de la música latinoamericana. Me gustaría que te mande un saludo para Chincha, para que también somos parte. Claro, saludo para Chincha, claro, para toda esta zona. Para Paracas, para Nazca, para Ica, para toda esta región de Ica. Que los quiero un montón y sientan ser orgullosos que hay alguien que los represente en el mundo. Porque después estuve en España, por supuesto, siendo mis músicas en versión flamenco han grabado españoles en toda esa producción. Fíjate, el guitarrista de David Misbal ha grabado en mis 10 producciones, en mis 10 temas. Entonces, eso, a veces yo no quiero presumir de eso, pero ya que me lo están preguntando, porque estoy en mi región y quiero que se sientan orgullosos. Que nuestra música ya estalla. Quiero culminar al Max, que es un tipo muy humilde. Gracias. Y esa humildad te da la oportunidad de nosotros quererte, estimarte. Muchas gracias. Siempre vas a volver a Paracas por tu humildad. Gracias. Que siempre la has tenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones, que Dios nos los bendiga a todos. Esperamos verlos siempre, siempre, aunque yo no estuviera en algún momento, por alguna razón. Por favor, hermanos iqueños de la región, por favor, apoyen este proyecto. Es bonito y es una forma, como les digo, de llenarse de identidad, de rescatar nuestra identidad como iqueños, como peruanos. Gracias por la entrevista. Muy amable. Un abrazo. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.